No mucho al respecto, sé que todavía faltan de conseguir algunas chicas, así que por favor las que estén interesadas se puede correr el mensaje de que quieran postularse, que se lleguen a cultura y bueno, quedaría hacer como una jornada de integración para conocernos y después ya estaría las pre-colectividades así que mucha ansiedad ¿Fecha de pre-colectividades? 25 de febrero 25 de febrero Bueno, que ahí ya empezás, ¿no? Un poco como aquí a despedirte Totalmente, ¿no? Creo que el fin de semana, estamos ahí, cerca del 7 ¿Cuándo es? ¿7 o 9? El 9 9 me parece que es 9 de marzo Ah, sí, la pre-colectividad es 9 de marzo, sí Bueno, están confirmados los palmas, finalmente que vos no lo querías decir No, yo no sabía mucho tampoco, pasa que de eso a nosotras no nos informan Eso ya es otra cosa ¿Cómo te cayó la noticia? Bien, yo creo que más allá del espectáculo central en sí, nuestra fiesta se hace para compartir con la familia Que traigan el número que traigan, muchas veces no importa en sí si es algo, digamos, muy llamativo, de mucho renombre Lo importante es salir de la rutina y compartirlo en familia Totalmente Así que, feliz, o sea, feliz de que se pueda hacer la fiesta ya con eso, feliz Bueno, entonces dejá los atributos el 9 de la noche Totalmente Vaya a saber quiénes son las nuevas soberanas Exactamente, nosotras mucho al tanto no estamos, así que con mucha ansia de conocerlas y de poder ayudarlas De poder estar ahí con ellas desde este lugar que hoy nos toca Sí, claro, y si reciben un mensaje, chicas, de por ejemplo, a ver, asesorenme, guíenme Sí, o sea, a nosotras nos encanta, realmente Yo he recibido mensajes de chicas que me han preguntado cómo es la movida, en qué consiste asistir a las fiestas y demás Y es emocionante poder explicarles porque haces cumplir tu rol en parte como soberana Así que, ojalá, ojalá las chicas se animen a preguntar y se interesen sobre todo Bárbaro, lo compartís, ¿no? Sí Dalma está con nosotros también Dalma Dalma Sí, la verdad que sí, yo la verdad que tengo muchas ganas de conocerla porque como dijo ella, no estamos al tanto de quiénes son ¿No conocés ninguna todavía, candidata? Hay algunas Algunas pocas Pero muy pocas Muy pocas conocemos De 18 conocemos 3, ponele, de 18, muy poquitas Ah, pero igual están los 18 todavía No, nos faltan, faltan Todavía Hay instituciones que todavía no las tienen, pero bueno Llegan a conseguir Bárbaro ¿Te han preguntado a vos también? Ah, sí Algunas que otras sí Bien Pero bueno, quedan ellas ya si se quieren presentar o no Bárbaro Porque también tienen que saber que hay exposición en esto Exactamente, por ahí pone mucho en juego lo que es la esencia de uno Dejar, en lo particular a mí me pasó dejar miedos de lado, enfrentarte, sí, lo que es la cámara, micrófono Que yo antes no estaba ni acostumbrada y bueno, es autodesafiarse totalmente Bárbaro Bueno, la invitación entonces para quien esté en duda ahí Exactamente Que se anoten Que se anoten, por favor Es una experiencia hermosa y no se van a arrepentir Que se anime Gracias a vos Que no tengan miedo Exactamente Que se anime, que se anime, que es hermoso Es hermoso y si no salen, la experiencia también previa es maravillosa Y haces amigas, conoces gente Así que por favor que se anime Gracias por ver el miedo